Esta novia mía Sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita Será mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de Azucena Mucho te voy a querer Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Con tu cara de Azucena Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Novia mía, que me mía Novia mía, novia mía